Nos sumamos a esa celebración de los 60 años de SIECA, ellos han sido los líderes del subsistema económico del cual el sector agropecuario también es parte, como turismo, como transporte, como el sector financiero, pequeña y mediana empresa que han sido, digamos, parte de los beneficiarios en este proceso. Como sector agropecuario reiteramos nuestro compromiso para consolidar esa articulación de las cadenas de valor regionales de la región centroamericana que han sido como referente para hacer una efectiva reactivación económica y que seguro lo vamos a lograr con esa consolidación de la SIECA como líder del subsistema.